Leyenda del Totumo del Corcovado de Tofemi. Al entrar en lo profundo de las selvas o bosques, puedes encontrar, en lo alto de los cerros de las montañas, una bruma azulada, que cubre un hermoso árbol de Totumo, cuyos frutos están hechos del oro más brillante, y puro que puedas encontrar y ver en el planeta. Sin embargo, este árbol es custodiado por el Corcovado de Tofemi y sus aguilas, quien, buscará resguardar la riqueza de la naturaleza y sus totumos mágicos, por ello hará que sus aguilas vigilen el bosque y selvas, ante cualquier presencia extraña en el territorio, con malas intenciones. Lo primero que vigilar el Corcovado es como estás tratando la fauna y flora por donde vas pasando, en donde si ve que talas árboles o lastimas animales, se va a comenzar a volverte nublado a tu alrededor, y si continuas ingresando, va a empezar a llover fuertemente, hasta que te pierdas y entre los árboles se te aparecerá el Corcovado. Él te perseguirá lentamente, para que te escondas y te acurruques entre las raíces de los árboles de un Totumo, de esta manera, cuando te des cuenta será demasiado tarde en que verás en quien te encuentras atrapado entre las raíces por la eternidad, pues, con su magia el Corcovado va a comenzar a convertirte, en uno de los nuevos Totumos de oro que van a aparecer en ese bosque o selva. De igual manera, si llegas a acercarte hasta donde se encuentra el Totumo del Corcovado de Tofeme, puedes pedirle el favor de manera amable, de que en tu tierra, permita que haya lluvias para tener una tierra fértil y prospera por 12 años y él accederá a tu petición, sin sacrificio alguno. Sin embargo, si lo que haces es intentar tomar uno de sus Totumos dorados, él comenzará a invocar una tempestad con relámpagos, mientras que sus águilas te empezarán a atacar, hasta que pierdas la vida, pero si por casualidad logras obtener uno de los Totumos dorados, y salir de la selva o bosque, te perseguirá la sequía en el lugar donde te encuentres viviendo por 12 años, en los que la miseria y la hambruna será tu realidad. Leyenda del Totumo del Corcovado de Tofeme.